ok continúa el marcador empate uno por uno uno el sabor 1 4k 1 faiska a ver cómo continuar si mi coño como don pay cambio 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 para más choco choco que dice que ni siquiera el gol está muy bien jugando lo malo que el gol para yo descuido que se descuido pues dicen que voy a ir juntando ayer de pegarle porque yo lo vi que sólo no es que era para chocó no más tiene tiene no casi el huracán se vino no 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 que tormento no va a caer a su casa el papá no empataron dos pero si uno de ellos no nos faltó el sapo dijo que los mismos él está diciendo que lo que tiene que hacer aquí todos somos entrenadores imagina que chef y portero y mire buen portero y mire sentado hoy 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 pero no no se puede correr que la otra y es amistoso era más riña Uy, no, así no se dice Dijo, pues Pip, pip, pip Pip, pip, pip Aquí está nuestro árbitro ¿Quién dice que no? ¡Vale, pichi! ¿El Chocoyo? Él está en Chocoyo Él fue también Él no fue en Chocoyo también Pero allá está sentadito Es que yo no sé por qué Enciende bien, rápido Es que es como cuando Cuando se le calienta la sangre Es el camarader loco Es peligroso Y eso digo yo ¿Cómo va a ser la mujer de él? Sí, yo me imagino que sí Pero me imagino O sea, me refiero a mujeres nuevas Oiga, oiga, oiga Oiga, oiga Oiga, oiga Oiga, oiga Oiga, oiga Dice que cuando estaba vengan Se calentaba mucho quizás Ah, le ha empezado a pegarle Pásala, pásala Uy, casi, casi Casi, casi Casi, casi Casi, casi Es que el Chocoyo Como que fueron puestos ya sentado Que nomás le ponen huevo Sí, me hecha corta Así como le decía usted antes En la norma Me hecha corta Sí, sí Ya lo viste Ya lo viste Ya lo viste Así que a todos lo conocía Es que él tiene bastante cuello Vamos a ver la opción de cambio que tenemos No hay muchos que digamos A mi amigo Choco Enrichoco Enrichoco Powerel Powerel Vaya Mire cómo está Choco de prendido También con Chugar Está ahorita Buscando, ¿no? Vamos Yo estoy grabando, hija Abramos, abramos Bueno, amigo Preguntarle de qué juega El amigo de Dale Por eso, de qué juega Vamos, pichi ¡Gol! 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 O sea, no hay una defensa ¿Ahora puede por el gordito decirle que? Decirle pues que le diga Pero el gordito Sí, pero también es defensa, hija Y no puede jugar todo el partido tampoco Pero sí ha salido bueno también para jugar Buen defensa Buen defensa Sí, hija Pero ni modo Hay que jugar todos No, y también que descansen ¡Gol! Se acaba de entrar, hija Tienen que... ¡Gol! 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 Dicen que el gordito es el 29 los goles ahorita pero todos van a jugar hombre y aunque perdamos eso no importa y por eso el portero del águila y me dijo por qué no le dijimos que íbamos a jugar porque no existe nada preguntarle a alejandro el nombre él lo conoce también alejandro portero el águila el actual es decirle que te escribió y que te dijo que la próxima no se mueven ustedes otra otro ratito jugar y yo con el normal sería bueno más pero él sabe 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 si puede o no puede pero yo le puedo preguntar no es que me debe caliente el problema para gusto amigo como yo sería ay 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 por mí con defensa cambio el árbitro vamos y lo despliega todo el fútbol que puedes ay dios nada, las orejas para desplegar hilo puso, comienza el despegue tiro libre y le pegó bonito ya lo viste, ya lo viste, es tuyo buena hilo agachan más a la orilla por favor bicha a la orilla buena hilo buena hilo, buena finta buena hilo ya tocó la pelota yo pensé que iban a apostar un gran pedazo de carne de filete nada de eso cuantas veces tocó la pelota buena, buena, buena eso es hilo bueno hilo, pelado papá ay, ay, ay